Esto es Proyecto Migración. Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Parra. Quiero darles la bienvenida a este espacio creado para ustedes y por ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre expectativas. Sé que ya muchos pasaron por todo el proceso que implica preparar todo para salir del país, pero recordar esa previa a la migración es un ejercicio que deberíamos hacer como migrantes cada cierto tiempo para darnos cuenta de todo el camino que hemos recorrido. Esa sensación, la ansiedad, la espera, los trámites, son cosas por las que muchos pasaron, pero también cosas por las que muchos están pasando ahorita en este momento. Por primera vez en Proyecto Migración, mis invitados no son migrantes, lo que hace que este episodio sea tremendamente especial. Ana Cristina Belloso y Abraham Carrullo ahorita están atravesando todo el proceso de preparación para la salida de su país. Ellos ahorita están en el mebollo me quedo del cual hablé en enero con Ronnie, van a pasar por el proceso de adaptación que cubrió muy bien Juan López, van a pasar también por lo que es el tener familias divididas, como lo hablé con Julio, y de igual manera pasarán por la fase de desapego, como nos lo narraron bien Beatriz y Gisela, y así pasarán una a una las fases que hasta ahorita he intentado cubrir en esta primera temporada de Proyecto Migración. ¿Qué les puedo decir de Ana Cristina? Aún cuando no éramos familia, la conocía desde que era niña, con un control increíble de cualquier entorno. De Ana Cristina siempre me ha impactado algo con lo que me siento plenamente identificado, y es que si voy a hacer algo, lo investigo, lo aprendo, lo hago y lo vuelvo a hacer hasta que lo domine de la manera más cercana a la perfección. De Abraham me llama mucho la atención su chispa, la primera vez que lo conocí en Maracaibo, de una nos tratábamos como si nos conociéramos de siempre. Ustedes son tal para cual, muchachos, ¿cómo están hoy? Hola, muy bien, ¿y tú, coño? Bien, bien, todo bien, aquí tratando de, pues, me emociona bastante estar grabando esto porque de alguna u otra forma vamos a cubrir cosas que no he cubierto con los demás invitados, y quiero preguntarles cómo se sienten hoy, ¿cómo está la disposición, cómo está la energía? Bueno, buenísima, estamos haciendo como un pequeño análisis o algo así como imaginarnos ese camino que estamos como que a punto de comenzar. Estamos en los primeros pasos, y sé que muchos que te escuchan de verdad también están con nosotros en esto. ¿Cómo está esa ansiedad? A flor de piel. La ansiedad está con ganas de irse, con ganas de empezar cosas nuevas, pero también con mucha ansiedad por lo que uno deja atrás, por la parte que estabas mencionando del desapego, la familia, poca familia que todavía debe quedar acá, las raíces, la casa materna, todas esas cositas materiales o no que sin lugar a dudas forman parte de lo que fuimos, de lo que somos, de cómo nos criamos, y bueno, siempre es algo que pega y que llama la atención. Claro, y es parte de quién somos y siempre vamos a ser, porque a pesar de que uno tiene baby steps siempre, y estamos en esos pequeños caminos o pequeños pasos de este gran camino que es migrar, y pues eso siempre te va a acompañar, es como una mochilita. Siempre tú vas metiendo libros y metiendo libros, metiendo conocimiento, experiencias, recuerdos, vivencias que te formaron y que es un trampolín increíble para esa persona que tú en 10, 15, 20 años, sea donde sea que estés, vas a ser. Buenísimo. Y con un pie aquí y un pie afuera, que es lo que más mata. Pero es una experiencia como mix, así sabrosa, pero difícil, pero triste, pero feliz. A la expectativa, básicamente. Sí, es una equivalencia total, claro. Este episodio, como ya lo dije, es excepcional, ¿no? Voy a cubrir cosas que no había anteriormente hablado con ningún invitado. Entonces voy a comenzar con preguntas más básicas, así tipo mis venezuelas, ¿no? Les pregunto, ¿de dónde son y qué edad tienen? Bueno, yo tengo 25 años, soy de Maracaibo, Venezuela. Maracucha de corazón, súper orgullosa. Buenísimo. Y bueno. ¿Y ahora? 25 años también, de Maracaibo, de aquí nací, aquí crecí, aquí todo. Se nota la lengua. Sí. Les pregunto. De bueno, ambos, los dos somos acá en Maracaibo. Buenísimo, buenísimo. Les pregunto algo. ¿Qué estudiaron? ¿Cuáles son sus carreras profesionales en sí? Bueno, a ver, por mi parte yo me gradué de médico en la muy ilustre Universidad de Zofia, en promoción 2019. Sin embargo, pues, ¿qué nos ha hecho uno, no? O sea, si nos ponemos a hablar de carrera y de estudios, ahorita soy actualmente community manager, social media manager. Ok. Y pues, una pasión oculta que teníamos y que los dos compartimos, que es ser trader. Ok. Por ejemplo. Ok. Bueno, en mi caso, después de probar varias carreras, varios semestres, finalmente terminé en contaduría. Buenísimo. Me gradué, me gradué de contadur público en luz igualmente. Y bueno, toda mi vida me he dedicado, más que a esa rama de mi carrera, siempre he estado trabajando en el ámbito de eventos, ¿no? Eventos protocolares, eventos infantiles, animaciones, entre otras cosas. Y actualmente, si bien por toda la crisis mundial que estamos viviendo, ese tipo de trabajo está parado, ¿ok? Todo lo que viene siendo reuniones de muchas personas, todo eso está detenido. Entonces, ahorita estamos dedicándonos full a todo lo que es el emprendimiento online, todo lo que tiene que ver con redes sociales, con marketing digital, con hacer trading y todo eso, educándonos lo más que podamos y para poder sacarnos el provecho. Buenísimo, sí, porque al final... ¿Se va a hacer el futuro? Exactamente, exactamente, para allá estamos apuntando. Muy bien. ¿Cuáles son sus planes, Ana Cristina y Abraham? ¿A dónde tienen pensado emigrar y específicamente hacer qué? Vamos a hablar un poquito, vamos a entrar un poquito más en materia. Cuéntenme cuáles son esos planes que tienen ustedes. Bueno, actualmente el plan A es argentino, ¿no? O sea, nos hemos, coloquialmente hablando, nos han dado muy duro por muchas partes. Cuando uno entiende que tiene que salir de su país por muchas, muchas razones, que no viene ahorita el caso, uno se traza un plan de, ok, mi plan A es ir a este país. Entonces, nosotros por razones familiares, casi que toda nuestra familia está en Chile, antes de graduarnos ese era nuestro plan A, Chile. Sin embargo, tanto Abraham como yo decidimos no tocar más ese punto, pues porque por rollos de pasaporte, por problemas de mi pasaporte, no califico para la visa democrática para Chile. Entonces, eso como que ese sueño se nos rompió por muchas razones, entre esas, pues la del pasaporte, entonces pensamos en algo más cerca. Dicimos, bueno, ¿por qué no el país de al lado? Argentina. Argentina tiene, es ideal por muchas razones. Porque primero es muy fácil ser legal allá, o tener tu estado de legalidad, de que estás tranquilo, de que puedes tener derechos, etcétera, etcétera. Según todo lo que hemos investigado, pues a nosotros hasta la fecha, si hay alguna información que se haya actualizado al momento que este episodio salga al aire, bueno, quedará desmentido lo que estamos diciendo. Exactamente, pero esperemos que no salga. Pero por ahora, aparentemente, pinta ser el país más amigable, más amable, para poder uno estar legal lo más pronto posible, con menos complicaciones, ¿ok? Este es el primer... Nuestro plana. Nuestro plana, el primer paso. Quizás sea como un trampolín para luego ir a otro sitio, no sabemos si el primer país al cual logremos migrar va a ser el definitivo, o quizás sí lo sea, quizás no lo sea, todo depende de cómo se vayan desarrollando las cosas y de las experiencias que vayamos adquiriendo a lo largo del camino. Claro, y entendiendo que el plan A no es un plan en línea recta, siempre va a haber aristas, por lo menos un viaje exprés. Yo tengo planteado también ir a Estados Unidos, como pues muchas personas han pensado para ir a visitar. O sea, no es algo, como te dije, en línea recta. Nosotros tenemos muchos planes y, como te digo, migrar no es huir. Migrar no es huir. Y antes de tú tomar ese avión de salida, que es súper duro, tú tienes que tener como un colchoncito o muchos planes A, B, C, D, E, para cualquier situación que te vayas a enfrentar. Entonces, estamos en ese proceso de organizar todo en una mesa, poner todas las fotitos, una en línea con otra, para decir, ok, ya tenemos esto, esto, esto. Cualquier escenario que se pueda presentar, pues vamos a poder comer. Exacto. Están ahorita en una posición de ventaja y desventaja. Me llamó mucho la atención a lo que dijo Abraham, y es cierto, o sea, ahorita todos los días prácticamente sale un trámite nuevo que ahora tiene que hacer el venezolano para poder migrar a cualquier lado. Ok, y eso es incómodo porque antes uno no sufría de esos males, porque antes uno, o sea, la preocupación anterior de uno era, ok, en qué fecha puedo viajar que no me cree alguna fricción con el lugar donde voy a ir y que aparte que yo pueda cubrir todo lo que tengo que hacer para esa fecha. Ahorita ya la preocupación va muchísimo más allá. O sea, ahorita la preocupación va es que no se consiguen boletos, es que el dólar sube y es una cosa que no se controla, los trámites que pone cualquier país, cada día salen trámites nuevos. Entonces, en ese caso está en una posición de desventaja pues grande, pero como a mí siempre me gusta, últimamente, en los últimos años me enfoco en ver el lado positivo de las cosas y ahorita yo lo veo también en la posición de ventaja que tienen ustedes, en el hecho de que, o sea, ustedes tienen ahorita la oportunidad de ver cómo todo el mundo ha salido, ok, qué les funcionó a unos, qué no les funcionó a otros, ok, por qué a él les fue mal, por qué les fue mal, a él les fue bien, por qué les fue bien, él tuvo que regresar, por qué regresó. Y ustedes tienen ahorita toda esa, ese chance de poder analizar todos esos casos de estudios para, como lo dijo Ana Cristina. Sí, tenemos ese backup. Exactamente. Y aparte para que eso saliera sea... Ese backup histórico que las primeras personas que emigraron no lo tenían. Fue ensayo y error para ellos, cosa que nosotros hacemos como un estudio de mercadeo. Exactamente. Es algo así. En tu caso personal, Gustavo, emigraste hace cuántos años. Bueno, yo salí de Venezuela en 2011, ya el año que viene son 10 años que voy a estar afuera de Venezuela. Por eso, en 2011, quizás la población de emigrantes para esa época no era tanta. Era reducida, sí, correcto. Era reducida y te tocaba ensayo y error. Sí. Oye, cuides. Sí. Ya en esta época, después de los años, después de entre el 2014 y 2018, fue la afluencia de emigrantes más grande de Venezuela. Y bueno, uno tiene más personas allegadas, más conocidos, más amigos, muchas más familias que le tocó irse y es repartida por todo el mundo. Y uno tiene como que ya los puntos de vista del que se fue a Chile, el que se fue a Perú, el que se fue a Europa, el que se fue a Estados Unidos. Y empezar en base a eso, preguntarle a amigos, conocidos, un muchacho que estudió conmigo en el colegio, que anda por no sé dónde. Entonces, ya uno tiene la facilidad de que tiene como que como un pulpo, ¿no? Tienes más manitos en todas partes que te pueden dar, quizás no darte una... Una pauta definitiva. Exacto. Pero te pueden dar, si se quiere, como que un panorama de, mira, según lo que yo viví, a mí me tocó pasar por este proceso y esto es lo que se hace o no se hace para poder venir acá. Claro. Y entonces, en base a eso, uno puede ir armando su agenda, su todo list. Claro, y siempre considerando que cada experiencia es totalmente individual. O sea, uno hace su estudio, uno recoge su pequeña lista de experiencias de terceros, y tú te planteas posibilidades. Sin embargo, no va a ser tu historia definitiva. Incluso tenemos amigos que se han ido casi al mismo tiempo a los mismos países, a las mismas ciudades, y les ha ido totalmente distinto. Sí, familiar. Y incluso, exacto, entre parejas que se van juntas, no les va igual, no tienen el mismo sentimiento, ni el mismo éxito, probablemente. Y eso es algo que nosotros conocemos bien, que existe. Y pues eso, ¿no? O sea, no estamos cerrados a que nuestra historia va a ser igual a la de otra persona que haya ido al mismo sitio que nosotros queremos ir. Sí, eso depende también mucho, eso depende mucho también de la personalidad que tenemos, del carácter que tenemos cada uno, ¿ok? Todas las personas tenemos un temperamento, un carácter y una personalidad totalmente distinta, ¿no? Claro. Y cómo nos comportamos y cómo somos nosotros y cómo nos enfrentamos a las circunstancias que se nos presentan, va a determinar al 100% el éxito que vayamos a tener o el fracaso que vayamos a tener. Claro. Dos personas se pueden ir juntas, por lo menos Ana Cristina y yo nos podemos ir juntos, somos parejas, y nos vamos a los mismos sitios y probamos las mismas cosas. Pero, en definitiva, no nos va a ir igual, porque tenemos cosas que nos diferencian uno del otro. Entonces, Ana Cristina enfrenta los problemas y enfrenta las situaciones de una manera y yo lo hago de otra manera totalmente distinta. Claro. Entonces, puede que en unas ocasiones haya las funciones, puede que en otras me funcione a mí. Y el hecho de emigrar con todo planificado no asegura el éxito. Es un seguro que tenemos, es como que, ok, voy a hacer esto, si esto no resulta, me salto para acá, y tener como que varios planes. Es correcto. Pero, sin duda, en lo que vayamos a ser más exitosos no va a ser en un plan que nosotros hayamos predeterminado, sino el ensayo de error. Porque al llegar al sitio, lo hablábamos fuera del aire, al llegar al sitio vamos a encontrarnos con una realidad totalmente distinta. A la que nos plantearon y a la que nos comentaron las personas que nos ayudaron a aportarnos algo de información. Claro, y no desde un escenario fatalista, sino que vaya, puede que te consigas algo mejor de lo que te contaron. Y eso siempre es esta consideración. Tocaron algo clave, lo que es el ensayo y el error. El ensayo y el error también tiene que ser planificado. Porque a veces no es, bueno, ensayé, me salió mal, entonces ahora qué hago, no. O sea, ese error ya tiene que estar planificado previamente. Ok, o sea, ya uno hace un plan A, y tú dices, si este plan A sale mal, tengo el plan B. Si el plan B sale mal, tengo el plan C. Y así va. Yo siempre les digo a la gente, hasta que se les acabe. Sí, hasta que se les acaben las letras. Porque si sale mal... Si nos aprobaron las letras, empezamos a mezclar planes. Exacto. Meclamos la mitad del A con la mitad del B, a ver si esa fórmula resulta. Claro, claro. Pero como te digo, ya tú tienes eso, ¿por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú no tienes una planificación, vas improvisando. Entonces la improvisación, yo siempre lo digo, de hecho estoy por grabar un video sobre eso. O sea, la improvisación puede salir o estupendamente bien, ok, o desastrosamente mal. O sea, porque la improvisación nunca es buena, nunca, ok, en ningún escenario. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, más que nada las clases de educación siempre nos decían, uno nunca puede improvisar en una clase. Todo lo que se va a decir en la clase tiene que estar debidamente planificado. Porque cuando viene la improvisación, ahí vienen los problemas. Entonces, pero bueno, lo bueno es que tienen claro eso. Y como les digo, ustedes están aprovechando ahorita las experiencias de las demás personas. Y eso es clave. Por eso les decía que tienen una posición ahorita de ventaja, pues, increíble. Les pregunto, ¿sinten algún tipo de frustración por no haber salido antes del país? Si supieras que en mi caso, no. Ok. Porque, ¿qué pasa? Justifique su respuesta, como decía una... En el inicio de la migración fuerte, ¿no? Cuando empezaron a poner todas las trabas, que de repente, ¿no? Que ahora aquí en Perú te piden una visa, que te piden un permiso, que en Chile pusieron esta visa, que pusieron esta otra visa, ¿no? Que los venezolanos no la reciben en las pensiones en Colombia, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si entro un pequeño sentimiento de, bueno, me hubiese salido, me hubiese ido hace dos años que tenía la oportunidad, me hubiese ido... El muy conocido Wargir. Sí, me hubiese ido hace seis meses. Y cuando mi hermana me dijo hace año y medio me hubiese ido, quizás no hubiese encontrado, no me hubiese encontrado con todas las trabas legales y burocráticas que hoy en día existen para poder migrar, ¿ok? Claro. Pero, eso por una parte. Pero, por otra parte, iba a estar presente el tema de, ok, vamos a llegar a probar, a ver qué hacemos, porque realmente no conozco a nadie que haya pasado anteriormente por esto, que me pueda dar una pequeña inducción, ¿ok? Claro. En cambio, ahorita es totalmente distinto. Ahorita hay excesiva burocracia para poder realizar cualquier tipo de papeleo acá en Venezuela. Y al llegar a ese otro país, son muchos los países que te ponen muchas trabas solo por el hecho de ser venezolano. Exacto. Pero tenemos la ventaja de, fulanito fue y le pasó esto, pero ese otro le pasó esto otro, a este le fue bien, a este le fue mal. Mira, a este lo pararon en el aeropuerto y le preguntaron esto y esto, vete preparado con eso. Mira, a este otro se fue por tierra y utilizó esta línea de autobuses y le fue bien, a este otro no le fue tan bien. Entonces ya... Y le costó tanto. Exacto. Ya como habíamos comentado, ese backup histórico, a mi parecer es un plus que nos da, porque indudablemente en la situación en la que estamos, necesariamente tenemos que aprender de los errores de los demás. Claro. Para tratar de que el impacto de los errores y de los fracasos que nosotros vayamos a tener no sea tan fuerte y podamos recuperarnos de eso rápido. Exactamente. Bueno, por mi parte coincido en muchas cosas, obviamente, porque casi todo lo hemos hablado los dos. Sin embargo, yo sí siento, o sea, yo totalmente sincera, sí en algún punto sentí que debía haber salido antes o que debimos salir antes. Sin embargo, entendí que todo lo que pasamos fue por algo y para algo. Probablemente si hubiésemos tomado la decisión antes no hubiésemos salido con un título universitario. Correcto. Y eso, por más o por menos, vayas o no a ejercer tu carrera o puedas o no hacerlo, es algo que te suma puntos. Eso por una parte. Por otra parte, es la experiencia, porque nosotros tenemos 25 años, apenas, ¿no? Capaz ese proceso de madurar un poco más. Entonces, hoy en día estemos más preparados para afrontar situaciones que a los 23, 22 años, aunque sean pocos años de diferencia, probablemente no estuviéramos al 100%. Y eso es algo que, más que un título, más que cualquier información que te digan, es algo clave. Porque tú te tienes tú primero, después a tu pareja. Y eso, que tú eres hoy, ese grado de madurez que tú has alcanzado, por todas las situaciones que has pasado todavía aquí, por lo menos en nuestro caso en Venezuela. Y todo lo que hemos podido aprender de terceros, incluso de nosotros mismos, como ya dije, es algo valiosísimo. Es algo que te va a ayudar, que te herramientas para que cuando tú migres, sea cual sea el país que vaya, sea país X, tú vas a tener esa cajita de herramientas que va a decir, ok, salió esto, bueno, pero yo ya tengo experiencia de que así se resuelven este tipo de cosas. Entonces voy a sacar de mi cajita de herramientas eso, para poder afrontar esa situación. Claro, cuando les pregunté. Exactamente, es como el gato Félix, la bolsita del gato Félix. La bolsa, claro. Si en algo nos hemos graduado todos los venezolanos en resolución de problemas. Totalmente. Y más acá en Maracaeo, ¿no? En el Zulia, que es un estado fronterizo que nos han golpeado tanto con el tema de gasolina, energía eléctrica. O sea, bueno, de todo tipo es, la escasez empieza por aquí. Entonces nos hemos acostumbrado, el venezolano en general, a ser una persona que únicamente resuelve problemas. O sea, resolvemos un problema para ir a resolver otro, para ir a resolver otro, para ir a resolver otro. Y la juventud venezolana se ha visto en la necesidad de madurar prematuramente. Totalmente. Mientras tú pones a un latinoamericano, a un venezolano, de 22, 23 años, al lado de un americano o de un europeo, de los mismos 22 años, y van a tener formas de pensar totalmente distintas. Y indistintamente de su crianza y de todo lo demás, ¿no? Exactamente. Porque la realidad que hemos vivido en el país nos ha llevado a eso, ¿no? Al tema de, tenemos que resolver sobre la marcha, tenemos que madurar a los golpes y echar para adelante y mirar para adelante. Claro, y eso capaz no lo hemos tenido o no lo hemos hecho tan consciente, ¿no? O sea, nosotros crecimos, y por lo menos cuando nacimos nosotros en el año 94, ya el cambio político en Venezuela se estaba como comenzando a dar. No era ya instaurado, pero pues había esos pequeños indicios de... Y nosotros crecimos así, no tenemos otro que hacer. Entonces ya es como que algo normal. No nos sentimos ni mejores ni peores, sino que es nuestra calidad. Exacto, exacto. O sea, quería tocar esto porque me llamó mucho la atención a lo que dijiste sobre el mirar no es huir. O sea, ustedes ahorita están aguantando velas, porque yo sé que sea lo que sea ahorita de Maracaibo no es fácil, más con la vida que tienen ustedes. No es fácil, yo la verdad trato de ponerme en su lugar. Y me imagino ese nivel como que de ansiedad, de decir, es que yo debo irme mejor, me espero y todo lo demás. Pero dijiste algo que me gustó muchísimo y me gustó mucho la energía que le imprimiste cuando decía, es que yo debo tener todo planificado debidamente para que mi migración no se vea como una huida, sino que se vea realmente como una migración. Y es que lamentablemente, como lo decía Abraham, los venezolanos desde, yo te podría decir, 2014, 2015, se ha visto eso, una estampida, una huida, donde la gente sale sin ningún tipo de plan, nada más con el fin de que tengo que salir porque tengo que salir. Correcto. Abraham me preguntaba, por ejemplo, cuando yo salí de Venezuela, cuando yo salí de Venezuela, yo tuve, a pesar de que fue, mi periodo de preparación fue corto, ok, no necesité mucho tiempo, yo lo hice con calma, o sea, yo, y a pesar de que lo hice con calma, mi reproche en aquel momento era, yo, a pesar de que tuve calma para hacer muchos, muchos trámites, y en aquel momento no era tan difícil hacer trámites, yo no salí con planes bien definidos, o sea, yo salí con un solo plan. Y si ese plan falló, que realmente fue, o si ese plan fallaba, perdón, que realmente fue lo que pasó, la cosa se empezó a complicar y una cosa llevó a la otra, como lo dije ahorita, Abraham, una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra, hasta que nos vimos en un punto, pues, que estábamos en una situación crítica. Pero sucedieron fue por eso, porque nosotros nos fuimos con una preparación de vida, con una planificación de vida, con todo y que las cosas le hicimos con calma. Entonces, por eso le pregunto sobre ese nivel de, de repente, de frustración que tienen ahorita, porque yo los veo, o sea, yo los escucho, yo los veo con oportunidades tan, tan innumerables, a pesar de que ahorita ustedes me dicen, estoy reducido en cuanto al número de países al que puedo ir, pero sea lo que sea, al país a donde vayan, cualquiera sea el destino que ustedes vayan a escoger, lo van a hacer bien, porque lo van a hacer con la seguridad y con la debida planificación. Sí, exactamente. Es que es eso, ¿no? O sea, lo que hablamos hace un pequeño ratito atrás, de que la improvisación es bastante cruda, ¿no? Improvisar ahorita es un lujo que no se puede dar. Claro, claro. Y más, pues, cuando vas a pisar otra tierrita que no es tuya, como dice, que no conoce, porque lo principal, lo principal es lo que ayuda a uno muchísimo en el desarrollo personal y profesional, básicamente son las amistades y los contactos. Así es, la razón. Uno lleva 20, 30, 40 años en su país haciendo amistades, haciendo contactos, mira que me falló esto, no, yo conozco un señor en no sé dónde, o lo voy a llamar a ver si me puedo ayudar con eso. Y de la noche a la mañana, migrar, llegar a un país donde no conoces a nadie, o las personas que conoces son muy poquitas, ¿ok? Y de repente tienes un inconveniente con cualquier cosa y no sabes a quién llamar que te puedo orientar en el tema. Es frustrante para el migrante. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Los contactos, si se quiere, es una de las... Y no hablo de contactos de personas bien colocadas en empresas importantes, ¿no? No, contactos de una persona que trabaja en tal sitio que me puede decir cómo se está manejando eso porque yo no necesito ir para allá, o a qué hora abren tal cosa. Entonces, ya cuando estás en un país que no conoces, te toca, bueno, bueno, voy a perder un día en ir a averiguar cómo es la situación. Después voy a perder otro día en ir a ver cómo es tal cosa. Y después seré ya para la semana que viene. Y si el trabajo me deja, tengo un huequito y un chance, entonces ir a hacer la diligencia. Entonces, ya todo se empieza a complicar un poco más. Y es por eso que, bueno, ya en la altura en la que estamos nosotros, en esta época, hay ya tener muchas amistades, muchas familias arriesgadas por el mundo que le ha tocado ya hacer esos trámites y se reduce un poco el tiempo de ejecución de ellos. Claro, sí, por eso le digo. Ustedes están ahorita en una posición, en una situación de ventaja que ni se imaginan. Es más, es tanto así que a ustedes no les puedo preguntar si tuviesen la oportunidad de viajar en el tiempo al día antes que salieron de su país y todo lo que siempre le he preguntado a mis invitados porque ustedes ahorita mismo están en ese punto en el que particularmente yo quisiera poder transportarme y decirme al menos 10 cosas, ¿ok? Pero igual yo quiero hacer un ejercicio parecido a ese. Les pregunto, si tuviesen la oportunidad de viajar al futuro y verse en 10 años, ¿ok? ¿Cómo les gustaría verse? ¿Haciendo qué? ¿Dónde? ¿Viviendo cómo? Les pregunto. Yo nadando en una piscina de dólares. Buenísimo. Me avisaron. Me invitaron. Me invitaron. Eso todo es, o sea, visualización ley de la atracción. Así es, así es. No, básicamente logrando los objetivos, logrando las metas que nos hemos planteado, que nos seguimos planteando y que van a seguir surgiendo, objetivos que se van a ir añadiendo en el camino. Quizás no teniendo ya de aquí a 10 años todas esas metas cumplidas, pero sí en buen camino, ¿ok? Cumpliéndolas, trabajando por ello, lográndolas. Porque si bien, por lo menos en mi caso personal, más que yo quiero llegar a tener esto, yo quiero vivir el proceso de llegar a tener esto. Muy bien. Y disfrutar de ese proceso. Cosa que yo necesito, si yo quiero, por lo menos, si yo quiero ser un empresario magnate y ser dueño de una corporación de mil empresas, a mí me sueltan esa corporación mañana y salgo corriendo, porque no sé nada, ¿entiendes? Exacto. Pero si me dicen, no, a los 56 años, a los 60 años vas a tener tu corporación, perfecto, voy a pasar los próximos 20, 30, 40 años. Disfrutando, me saboreando, disfrutando todo ese proceso, aprendiendo, fracasando, quebrando, volviéndome a parar. Y eso me encanta, esa movilidad, esa chispa si se quiere, el no quedarse tranquilo, estar innovando todo el tiempo, moviéndose, eso me encanta, eso es lo que realmente quiero. Sí, porque por lo menos nosotros, personalmente hablando, nosotros tenemos una mentalidad muy amplia. Nosotros, si bien estudiamos nuestras carreras y nos graduamos, gracias a Dios, excelentemente de ellas, nuestra mente no está hecha un cuadradito. Nosotros pensamos tanto en el proceso como en que quiero llegar a hacer esto, o sea, quiero llegar a estar tranquilo, quiero tener una, quizás, libertad económica, con todo lo que significa esa palabra, y sabemos que el camino o los medios para hacerlo, capaz, no son los convencionales. Si tú me dices concretamente qué proyecto tienes en otro país, cuando te vayas a otro país, yo definitivamente te diría que yo quiero tener un negocio así, 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 y quiero llegar a ser así, 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 y quiero ser exitosa. Eso, con todas las letras de la palabra. No tiene que ser por el mismo medio o ese trazo que deja que yo sea médico, sino que puedo, por mis conocimientos en esto, esto y esto, hacer un negocio que me permita tenerlo. Siempre vamos como encaminados a esa nueva era de negocio, de que quiero ofrecer un buen servicio, de que quiero darme a conocer, y que la gente, si bien se beneficie de lo que yo le puedo dar, pues, obviamente monetizarlo, porque, pues, para eso es que estamos. Por ahí, por ahí dijo alguien hace mucho tiempo, no recuerdo quién fue, que si hay algo que sabes hacer bien, nunca lo hagas de gratis, y eso es muy importante. Claro, claro. Bueno, me voy a ir por aquí, voy a hacer ese proyecto bien, con cada paso, disfrutarlo y aprenderlo, hasta llegar a donde yo quiero estar. Claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahorita, desde ahorita lo que les puedo aconsejar es todas esas metas que tienen, todos esos objetivos, primero escríbanlos, ¿ok? Escríbanlos bien claros, bien puntuales, porque cuando uno escribe, ya está empezando a materializar el pensamiento, ya cuando uno empieza a materializar el pensamiento, ya la cosa empieza a fluir, ¿ok? Y segundo, también es una manera que ustedes estén, o sea, que su mismo pensamiento esté claro que realmente qué es lo que quieren, porque a veces uno es muy vago en lo que quiere, uno a veces tiene un objetivo que realmente no está muy claro, y cuando los objetivos no están claros, básicamente no se cumplen. Exactamente. Entonces, yo ahorita una de las recomendaciones que les haría sería esa, y también les recomendaría mucho leer, leer mucho sobre cualquier tema que les apasione. Por ejemplo, ahorita me hablaron del training, busquen temas de finanzas, temas de inversiones, hablando con el tema de las empresas, ok, busca cómo se hacen las empresas, busca grandes empresarios, pero biografías y autobiografías. Y de esa manera ustedes se van a ir alimentando de una forma que no tienen idea cuánto les puede aportar eso al futuro. Y básicamente eso, o sea, empezar a trabajar desde ahorita, desde ya, estando claros en lo que quieren lograr. Sí, así es. Y bueno, vivimos en una era prácticamente donde cualquier tipo de conocimiento está a tu alcance. Eso también es algo a lo que tenemos que dar gracias. Claro. Porque tenemos acceso a, uff, millones de cosas, millones de tantos libros, audiolibros, cursos. Cualquier detalle que tú puedas cubrir está en internet. Está en internet, está en la boca de expertos que están a tu alcance. Y con todo este tiempo que estamos viviendo, ha sido de extrema utilidad. Claro. Bueno, mis hijos, de verdad le agradezco muchísimo la disposición para la grabación de este episodio. Ana Cristina, pues aparte de todo lo que hablamos, es mi asesora de redes sociales. Y ella sabe lo mucho que significa para mí Proyecto Migración. Y eso de verdad le da un valor enorme a este episodio. Para mí, pues, y espero a quienes lo escuchen también les agregue ese mismo valor. Vaya, sí. Yo quiero agregar que, además que estoy un poquito más involucrada en este proyecto encantador, porque de verdad lo es. Es algo único, es algo que no, yo creo que muchas personas aún tienen cierto recelo en hablar. Y de verdad requiere valentía reunir a muchas personas que han vivido momentos tan duros, porque de verdad reconozco que lo son. Nosotros que no lo hemos vivido, sabemos que es duro. Y pues contar y abrirse al mundo. Y decir, ¡ay, no están solos! Eso le añade un valor increíble a este proyecto. Y de verdad estamos muy, muy orgullosos y de un gran honor haberte acompañado en este episodio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Aprovechando, no sé si quieren compartir sus cuentas de Instagram. De Instagram, Abra Carrullo, con Y, Carrullo, con Y. Arroba, Abra Carrullo. Y de mí es Ana Cris Belloso, con C. Ana Cris Belloso, en Instagram. Buenísimo. Aprovechando también para compartir mis cuentas en Instagram, arroba Gustavo Líaz Parra. En Twitter, arroba Geparra. Y en el fanpage de Facebook, Gustavo Parra. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Gustavo Líaz Parra, donde constantemente trato de subir material, pues, sobre el mismo tema que les vaya agregando valor, que les vaya ayudando un poquito a conseguir esa tranquilidad. A quienes están pensando migrar y sobre todo a quienes ya migraron, que viven en esa constante lucha de batallas internas y de batallas externas, pues, que nos presenta la vida día a día. Y recuerden siempre, seamos como Ana Cristina, seamos como Abraham. No sientan pena por decir de dónde son. Somos de dónde estamos y de dónde venimos.